En el trónico Vamos con una colombiana ¡Vamos! 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 tu clave que recogí me lo puse en el pelo y era todo para ti me lo puse en el pelo y tu recogí en el pelo y el papá no me puse en el pelo la lágrima que está a ti el papá, el papá el papá, el papá el papá, el papá abuser tu compañera no te fíe el amor el poradero tu compañera no te ríe, alegrándonos hay temporadero, de su requiero te ríes de su dicho mi solero, órganos a la alegría órganos a la alegría y alegría Que sí, que sí, que sí, en su marado, porque quedan episodios todos aquí. Un rinconco, un rincón de pequeño, mi serván, me da afinir. ¡A' que sí, a' que sí, en el Review-Sum съplante, la mamá que pide. Una porca de padre, con losnenos caminos a ti. Un rincón de pequeño, mi serván, me da afinir. ¡A que sí! ¡A que sí! ¡A que sí! ¡Un lugar para tu mujer, el amor de aquí! ¡Vamos bien a la pecado y con el mundo de aquí! ¡Vamos bien a la pecado y con el mundo de aquí! ¡A que sí! ¡A que sí! ¡A que sí!